Hola, buenos días. Hemos venido a Downtown Chicago. Mamita, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, papi. Buenos días. Y nos hemos parqueado acá. Ahora vamos a ver el lago Michigan y después vamos a ir al museo de ciencias y no sé qué cosa es. Algo así creo que es el museo. Y Evan está pagando el parqueo y ya vamos a paseo. Y hemos llegado al lago Michigan. Por ahí está Evan, ya con el reflejo del sol ya ni lo veo. Y miren. Me he venido con mi top top, con un collarcito, con una faldita en mi flat porque vamos a ir al museo de ciencias y artes. El lago Michigan. Parece la playa, ¿no? Sí, 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 sí. Nos hemos enarenado. Estamos llenos de arena. Ahora mis platos están llenos de arena. Y ahora sí vamos a ir al museo. No, a ver. Hemos ido a ver el lago Michigan y hemos pasado por lo menos por allí como unos veinte minutos hemos estado. Y ahora nos vamos al museo de ciencias y arte que está para este lado, creo. Hemos parqueado el carro todo y ya nos vamos al museo. Llegamos al museo de ciencias. Miren, por ahí está, por ahí detrás. Ahora vamos a presentar nuestros tickets. Y vamos a entrar. Ah, mamás has a tickets. Llegamos al museo. Oh, wow. Uh, miren, qué bonito. Seguimos bajando las escaleras. Wow. Qué grande. Ya tenemos los tickets y nosotros ya impresos y ahora tenemos que presentarlo en algún lugar. Wow. Parece zona terminal. Wow. Están entrando y miren ustedes. Wow. Wow. Qué bonito. Parece el cielo. Wow. Wow, that's cool, baby. I have the map. Ok. We can go anywhere. Wow. Lo que hay ahí es el simulador del tornado. Esto es como un tornado. En este lado encontramos el péndulo de la tierra, como pueden ver. Simulador de la avalancha. Miren ustedes. Como si estuviéramos en las dunas y se viene la avalancha. Papá va a jugar ahora con su pelotita. Wow. El verde es de papá. Wow. Wow. Mamá está haciendo volar su pelotita. Mamá está jugando con los prismas y él está moviendo y haciendo que los colores se muevan. Mamita di hola para Perú. Estás jugando con el prisma, mami. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y miren. Estamos acá. Este es el simulador del trueno. Y yo también muevo mi mano. Miren. Que cool. Aquí vemos como funciona la electricidad, como sale la carga eléctrica. ¡Ah! ¡Qué bonito! Esto es real, esto son los nervios. No, esto dice que es real, esto es real, los intestinos, esto es real, el cerebro y todos los nervios, wow, this kind of looks freaky, doesn't it? Yo estoy acá, yo digo, esto se ve medio raro, si es real, no sé, se ve medio raro. Aquí tenemos todo el aparato digestivo, se ve así como que una cosa así medio rara, no sé, empieza desde la lengua, el estómago, todo el intestino delgado, el intestino grueso y termina allí. Sí. A ver cómo está mi corazón, ahí va a salir un jugo en la derecha, el mamí va a hacer mi corazón. Todo esto es... Ah, sí? ¿Really? ¿There were controversias about this? About displaying this when they first came out. Oh, dicen que al principio hubo controversia. ¿Qué es esto, baby? Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Mira esto, baby. Y bueno, dice que hubo controversia porque todas estas cosas son reales. Dice, y este es el sistema circulatorio. Mamita, encontramos tus venas. Esta es la pantalla que te hace ver cómo se ven tus venas. Uy, mami. Vamos acá, hemos comprado esto de acá que es este, ¿cómo se llama? El Pearl Mines. Y vamos a ir como a una mina, todo, a la parte de abajo. Esto es para las 2 y 40 de la tarde. Y esto es para el submarino a las 4 y 8. Mami, ¿te ha gustado el museo? Muy bonito, muy interesante y muy grande. Hasta ahorita estamos recorriendo. Papito, ¿qué es lo que más te ha gustado del museo? Todo. 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 Wow. Estamos... Estos son unos tickets. Aparte de pagar el ticket del museo, que es el costo normal, hacer estas otras actividades extra tiene otro costo. Y ahora estamos subiendo para ir al... 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 Como de la familia Inglis, ¿no? Yo pensé que era de verlo. Miren ustedes, ahí está todo el material que lleva el pesito. El conductor tiene una mirada así como que parece que no se dice bien. Hemos encontrado otro pedazo de tren y miren así. Una presión allí al botón para hacer funcionar toda la rueda. Mira, todo su mecanismo. Mira. Sí. La junta, la junta salina. Parece que ya lo agarró. Ya está, lo agarró, lo agarró. ¿Y ahora? Ya está, ya, ya lo está haciendo, ya. Al fin agarró. Miren, va a moldear algo, dice. Ahí tiene esa frenzita. Está interesante, ¿eh? Vamos a ver cómo lo moldea. Mira, acaba subiendo la... Es la temperatura, ¿no? La temperatura, ¿no? La temperatura. Ah, o sea, ahí, la misma máquina le están moldeando. Ahí está. ¡Ah, mira! Ahí está el souvenir. Ahora sí. Cuidado, es plástico caliente. Que se enfríe un rato hasta que ya. Que se enfríe. ¡Uy! Ya salió el trencito. Mira, ahí está el trencito. Con esto, vamos a agarrarlo. Ya está. ¡Ah! ¡Mire! ¡Uy! Ya está, tenemos nuestro souvenir. Su trencito. Su trencito, mire, está gracioso. Ya está, ya. Este es de Brea, ¿no? Parece, ¿no? Mira, acá dice, Museo de Ciencia e Industria. Es Ciencia e Industria. Ah, bueno. Y aquí dice Chicago, ¿ves? Vamos hacia el submarino. Wow, llegamos al submarino. Wow, y la historia cuenta que los americanos capturaron este submarino alemán y lo trajeron a Chicago. Y de Chicago, ellos no tenían este, ellos tenían este submarino alemán y después decidieron traerlo. Wow, decidieron traerlo aquí a este museo. I knocked the thing off here. ¿Estás bien? Bien. I'm Brian, I'm going to be your tour guide here. This is the U-505. Ya salimos del submarino y miren, es un submarino gigante, es un submarino de los alemanes y no pude filmar allí adentro porque está prohibido. Y miren, aquí hay televisores que te explican cómo estaban los marinos dentro del submarino, cómo se comunicaban y todo. Y miren lo que encontramos aquí, el enigma, la máquina del enigma, donde los alemanes codificaban sus mensajes secretos y los americanos trataban de descubrir, miren, este mapa de todo el recorrido de los americanos para conquistar o para capturar el submarino. Y ahí es de donde partieron los alemanes para ir supuestamente a América. Ahí están mirando a través de esto, que es supuestamente lo que había dentro del submarino. Están ahí. ¡Uy! Esto está emocionante. La verdad que este submarino ha sido una de las mejores cosas que hemos hecho hasta el momento, creo. Es interesante, interesante. Y hay cantidad, cantidad de cosas por ver aquí. Así es como lo trajeron, desde las Bermudas hasta Personal y todo este lado hasta aquí. Y desde Chicago aquí está. Estuvo en un lugar, como almacenado en un lugar. Y después decidieron traerlo aquí hacia el museo. Y vino también por el agua y hicieron camino por aquí para meterlo hacia el museo. Y la verdad que este museo es una cosa increíble. Lo amo, este museo es hermoso. Miren ustedes, este es el torpedo. Los torpedos y todo. Esto es el submarino. Ya hemos venido a otro sitio y ahora estamos en todo esto, lo que es los aircraft de la NASA. Estamos con mamá, con papá, con mamá aquí. Mami, di hola. Hola, hola. Ahora mamá es astronauta americana. Y así estamos recorriendo todo. Miren por allí, por allí hay cápsulas de la NASA y todo. Y es súper, súper, súper lindo. ¿Se están divirtiendo, mami y papi? Ay, bastante, bastante. Muy interesante. Baby, ¿dónde estás? Y aquí está el baby. Oh, baby. No mueve, mamá está manejando su artefacto. Su llano ya. Y bueno, así hemos terminado nuestro recorrido. Este, por todo, 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 todo el museo. Hemos hecho nuestro souvenir de un penny también y de un trencito. Y así que ya nos vamos. Adiós, museo. Y ahora nos vamos para el show. Blue Man Group, creo que se llama. Así que ya sigo filmando. Baby, estamos, ¿cómo se llama? ¿Dónde tenemos una place, baby? Estamos en el Friar Street Theater, por Blue Man Group. Blue Man Group. Así que ahora vamos a ver una, como una puesta en escena de unos hombrecitos así, tipo en azul, unas cositas así. Así que papá y Eva están tomando sus cervecitas. Por ahí están mamá y papá. Digan, hola. Hola, hola, hola. Salud, salud. Y ahora vamos a ver la posta en escena. Miren ustedes, es como un teatro así, todo temático. Con unas cositas así, medias locas. Y miren, como con unos tubitos y unas cositas. Y cada tubito tiene así como música y cositas así, súper divertidos. Ya estamos en el teatro y no puedo filmar nada. Qué bárbaro. Pueden ustedes ver, estamos acá en el teatro. Esto es como un show que va a ser como un show así medio temático con hombres en azul y todo. Pero nos han pedido que por favor no filmemos ni nada una vez que comience el show. Así que yo soy súper obediente y no voy a filmar nada. Adiós. Nos vemos dentro de dos horas.